Eres una estrella en la oscuridad Paso a paso iluminada sin pensar Que estaría loco en tu forma de caminar Bésame y olvide todo lo demás Un ansío, solo verte una vez más No has logrado vivir algo sin mi life Yo me imagino tu cuerpo al bailar Ven amor y vámonos a otro lugar Así que, báilame, pégate, enciéndete Nunca vi a nadie hacerlo como tú Así que, muévete, tómalo y siéntame Y cuando acabes, baby, vuélvelo a hacer Eres una estrella en la oscuridad Paso a paso iluminada sin pensar Que estaría loco en tu forma de caminar Bésame y olvide todo lo demás Así que, báilame, pégate, enciéndete Nunca vi a nadie hacerlo como tú Así que, muévete, tómalo y siéntame Y cuando acabes, baby, vuélvelo a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!